Bienvenidos a Brinovias Academy, mi nombre es Tubia. Estamos estudiando las leyes de la prohibición de causar sufrimiento a los animales. Y en este asunto, como ya mencioné, que Dios le da permiso al ser humano para utilizar los animales, tenemos que encontrar el balance. ¿Dónde está esto que está permitido utilizar el mundo? ¿Y dónde está esto que está prohibido causar sufrimiento a los animales? Pues nuestros sabios nos dan diferentes definiciones que nos ayudan a entender qué significa una utilización sana y normal de un animal. Por ejemplo, una persona no tiene obligación de que si ve un animal que tiene hambre o un animal que está en algún lugar perdido, etc., no hay una obligación de ayudarlo. Por cuanto uno no generó el sufrimiento de ese animal, está prohibido colocar el animal en una situación en la cual el animal sufra. Por ejemplo, encerrarlo en un lugar. Es discutible, totalmente discutible, a pesar de que hoy en día el mundo moderno ya tiene una perspectiva que, en mi humilde opinión, es correcta. Es totalmente discutible el concepto, por ejemplo, de zoológicos. Antiguamente, atrapaban, qué sé yo, un león en África, una jirafa, un elefante, los ponían en un cuarto cerrado y la gente pasaba y miraba, mirá qué lindo el león, mirá qué lindo el elefante, etc. Podemos discutir, ¿por qué digo que es discutible? Porque puede haber una utilidad para el ser humano que entienda cómo son estos animales que obviamente no están dando vueltas por todos lados, están en ciertos lugares, o para aprendizaje, o para práctica de veterinaria, o simplemente para disfrutar de observar criaturas diferentes que no se encuentran en todos los lugares. Esto lo podemos discutir, a pesar de que, claramente, para un león que está acostumbrado a andar dando vueltas por la sabana africana, de repente estar encerrado en un cuarto que tiene 5 metros por 5 metros, puede ser un sufrimiento, efectivamente. Entonces, por eso la sociedad moderna, como que va de a poco cerrando los zoológicos, recolocando los animales en diferentes lugares, pero es discutible esto lo que quiero decir, para entender el concepto de generar sufrimiento en los animales es discutible, si es correcto el concepto del zoológico o no es correcto. Hay quizás un zoológico más abierto, donde cada animal tiene un montón de lugar. Podemos discutir el asunto, no estoy diciendo ni sí ni no, lo que está prohibido es generar el sufrimiento del animal. Pero de vuelta, volviendo al comienzo, si el animal por alguna razón está sufriendo porque se cayó esto al otro, no hay una obligación, de esto estoy hablando, de ir a ayudarlo. Si la persona quiere ayudarlo, me parece loable, me parece muy bien, pero aquí estamos discutiendo la obligación. Próximo paso, está permitido, por ejemplo, agarrar un palo y montar a caballo y golpear al caballo para que ande más rápido, para que ande más lento, etcétera, porque la persona lo está haciendo con un beneficio. Lo que está prohibido es un golpe cruel. Agarrar el palo con pinches, con clavos metidos y ¡pah! Esto no. Esto se llama hacer sufrir al animal, pero la utilización del animal en beneficio del ser humano, en este caso un caballo, es un ejemplo, para montar y para ir de un lugar a otro, eso sí está permitido, porque la persona está gobernando y esto vuelve al comienzo del asunto donde Dios le da al hombre, al primer hombre y después a Noyaj, el gobierno por ser los animales, pero no para hacerlo sufrir. Por ejemplo, otra idea más, está permitido el concepto de conejillo de indias. Más allá del animal concreto, cuál es el conejillo de indias, utilizar, por ejemplo, los médicos utilizan ratas, los investigadores, etcétera, para probar remedios, para probar cuestiones. ¡Ay! Estás haciendo sufrir al animal, el animal se va a morir y esto y lo otro, pero un momento, ese animal está sufriendo para que el resto de la humanidad entera tengan un remedio determinado que sirve para tal cosa, que sirve para tal otra, o lo modifiquemos al remedio para que realmente sirva para el ser humano. Quiere decir que ese animal está siendo un bien, un beneficio para toda la humanidad, a pesar de que ese animal particular esté sufriendo. Es totalmente discutible, las opiniones que yo vi dicen que está permitido, pero es discutible si está permitido realmente o no matar a un animal cuando uno considera que el animal está sufriendo. Por ejemplo, en las veterinarias puede ocurrir que un determinado animal, pongamos un ejemplo de un perro, está muy enfermo, entonces los dueños trataron de curarlo, un remedio, esto, lo otro, una operación, y la veterinaria dijo, no va más, o un caballo suele ocurrir, entonces lo matan. Es discutible, hay opiniones que dicen que está permitido, opiniones que dicen que está prohibido, es discutible si está bien o no. Porque ¿quién te dijo a vos que el animal está sufriendo? Déjalo vivir, déjalo en paz. Ay, porque el caballo ya no sirve más para las carreras, entonces lo vas a matar, Dios libre y guarda. Es discutible la cuestión, quiero simplemente plantear el asunto, en este caso no estoy dando leyes prácticas concretas, con una determinación concreta, porque, de vuelta, es discutible el asunto. Entonces, simplemente quiero plantear conceptos en donde uno puede evaluar, ¿estamos utilizando el animal en beneficio del ser humano? ¿Lo estamos haciendo en beneficio del animal? ¿Qué sabemos real, concreto, de lo que está pasando con un animal? Si sufre o no sufre, etcétera. ¿Por qué lo vamos a matar? Estos asuntos son los que incluyen, hay más ideas, por supuesto, que vamos a ir viendo más adelante, son los que incluyen los conceptos de Zahar, Baale, Haim, la prohibición de causar sufrimiento a los animales.